muy buena gente buenas noches como están yo soy su amigo vir y estamos aquí una vez más para hablarles un poquito de una guía del evento los rich o la guía del busca tesoro vale chicos este evento ya lo hemos tenido antes y lo hemos tenido entre monster y lee donde hemos visto que nos daban este objeto que está aquí que básicamente ya lo tenemos que básicamente es un acompañante que va con nosotros que nos va a permitir a través de un npc que nos va a dar una especie de mapa nos va a permitir nosotros nos acerquemos a la zona ubicada de ese mapa y junto con ese se le encontremos pues una especie de cofre escondido y lo que vayamos sacando de él se lo vayamos entregando a este personaje o npc que nos va a pedir cierta información y con lo cual pues básicamente vamos a poder obtener las recompensas que ya sabemos que son protogemas libros y demás dinero en materiales etcétera para seguir mejorando nuestros personajes sobre todo lo más importante de que el evento son las protogemas y una cosa antes de pasar a la información y al vídeo de muestra recordar que la tienda solo se va a abrir hasta el día 14 es decir hasta que terminemos la ubicación número 14 otro detalle también es que cada dos o tres cofres que nosotros encontremos probablemente nos saldrá una llave o no recuerdo qué cosa es lo que todo o algo así que nos permitirá encontrar una ubicación secreta esa ubicación secreta tendrá algunas otras cositas y algunos monstruos y eventos que tendremos que superar para obtener ese tesoro extra así que bueno chicos que vámonos a la parte explicativa y vamos a ver qué nos tienen preparado de este evento mejor yo aunque ya podemos buscarlo en internet ya hay una evidencia de él es que no va a ser tan complicado vamos por allá bien chicos tenemos lo que es la información del evento casa de tesoros intercambio de tesoros por mini se lee aquí nos explica pues prácticamente lo que ya les dije que durante el evento vamos a buscar tesoros y al final nos van a regalar uno de los tres de elite como el que tengo aquí que básicamente este personaje que tenemos aquí ya nosotros lo buscamos es este que está aquí donde está este que está aquí pero en este caso tú vas a escoger uno de un color distinto el de nosotros probablemente sea azul o probablemente podamos usar este mismo que ya tenemos del evento anterior para quienes no lo tengan pues bueno podrán adquirir uno de color distinto vale ya sea el amarillo el violeta o el azul si no mal recuerdo vale así que a menos que hayan salido otros colores nuevos así que bueno chicos vamos a continuar leyendo después de eso el evento chicos hay que quedar claro que va a empezar el día 6 de este esta semana donde estoy poniendo este vídeo hoy estamos a día martes o miércoles no recuerdo exactamente y el 16 tendría un día viernes vamos a obtener aproximadamente 11 días para terminar el evento con lo cual hasta que terminemos recuerden el número 14 del busca tesoros es decir que encontremos el tesoro número 14 no se nos abre la tienda así que muy atento y ojito con eso vale el requisito para poder entrar este evento y probablemente sea aquí dentro de una suma el cómo se llama el evento pues obviamente hay que terminar el plan de huida de ritmo y hay que tener un nivel 30 vale consulta el mapa en el libro de tesoros de bulman bulman va a ser el personaje que nos va a dar pues el evento obviamente nos va a dar una ubicación nos va a dar un mapa tal voy a enseñar un ejemplo de cómo y hay un total de 14 ubicaciones que ya saben durante la búsqueda también podrás obtener tales tales que podrás canjear común recuerden que esos tales son como la moneda de intercambio que vamos a encontrar a través de los tesoros mientras busquen los tesoros es posible que te encuentres desafíos este es que vamos a encontrar algunos monstruos son lo normal no hay tanto problema ni tanto misterio explicar eso todos los jugadores que participan no tendrán recompensas podrás recoger recompensa del mundo otro ahora un máximo de tres veces mientras dure el evento esto quiere decir que podemos hacer el evento entre cuatro personas distintas vale no necesariamente tienes que hacerlo con cuatro lo puedes hacer solo y se gana la misma puntuación no se va a preocupen por estar yendo a otro a otro mundo pero si quieren hacerlo y si probablemente lo modificaron y ahora dan más recompensa pues bueno lo pueden hacer con amigos y compañeros además a veces obtendrán un fragmento especial del mapa que es lo que yo les decía hace un momento del tesoro si juntas estos fragmentos podrás seguir las pistas del mapa para encontrar un tesoro oculto junto al celi casa tesoro y aquí viene el punto importante que les dije que después de encontrar el tesoro número 14 podrás canjearle en la tienda los datos ahora sí chicos ya que sabemos más o menos los excelidos obtenidos ya no se podrán ser canjeado este es que vamos a escoger uno que se va a llamar el rocío del rubor y el circuma vale esto ya lo vamos a ver básicamente en el evento vamos a poder escoger uno y sólo podrás canjear un tipo de sergival y ahora sí vamos al vídeo donde vamos a aplicar sobre el evento bien chicos aquí ya tenemos el vídeo cortito ya donde nos muestran el evento como obtenemos prácticamente del tesoro que vamos a buscar aquí nos dan una cosita abrimos y nos dan pues prácticamente una monedita y nos dan algunas cositas que probablemente no sean servibles pero bueno siguen siendo cosas importantes aquí ya no nos vamos a la otra parte del vídeo en su momento chicos yo no grabé este evento por lo cual estoy tomando la información de otra persona agradezcan a ella les voy a pasar les voy a pasar el dato por si quieren ver toda la serie aquí está vale aquí está toda la serie estoy agarrando de él porque es algo que más o menos recuerdo pero yo no lo grabé se llama sugería si quieren ir a agradecerlo suscribirse por la guía que le está apoyando el propiamente no le pedí ayuda pero bueno estamos agarrando la información aquí así que le doy las gracias y los recursos a él vale en este caso chicos yo les hablé de un mapa aquí tenemos un ejemplo del mapa nos va a marcar la área donde nosotros vamos a buscar el objeto y nos va a marcar un caminito de tesoros vale hasta llegar al número 14 posteriormente nos vamos a poner al celí hay que ubicar al ser y ponérselo para que nosotros podamos pues propiamente encontrar ese tesoro mientras estemos buscando el tesoro el monito va a aparecer el celí y nos irá ubicando pues obviamente va con un parpadeo con un sonido nos irá ubicando el cofre lo único que tenemos que hacer es tomarlo y obviamente al abrirlo pues nos dará cositas o nos dará una moneda ahí está vamos a buscar la segunda parte creo que son tres por cada zona hasta que encontremos pues el que realmente necesitamos vale ahí se pone de color ahí va el otro y vamos a buscar la que llenar la cantidad de monedas de 60 o la cantidad de monedas que nos pongan para cada uno de los las zonas que tenemos que buscar vale iremos buscando hasta que encontremos el máximo una vez que consigamos el máximo pues ya fácilmente nos va a salir que ya hemos encontrado todas las monedas dentro de esa área y desaparecerá el dibujo en el mapa posteriormente nos dará otra zona como podemos ver aquí y nos iremos a la segunda nos intera destapando entre dos y tres zonas por día con los cuales iremos investigando y se repetirá el mismo proceso vale una vez que consigamos ciertos fragmentos o hayamos ido terminando por ejemplo las primeras tres partes de revisión del mapa posteriormente nos darán una imagen y le daremos clic que bien dice especial treasure y aquí donde dice especial treasure le daremos clic y obviamente nos mandará la imagen de una zona nos acercaremos a esa zona para obtener pues obviamente el tesoro especial vale bien una vez que nos acerquemos a la zona del evento pues simplemente le damos clic y se activará pues un evento de enfrentamiento de personajes es decir enfrentaremos a unos oponentes que no sabremos al día de hoy cuáles son porque depende en este caso de la suma los eliminaremos y podremos obtener el cofre vamos a adelantar esto para que no se no se me pierdan y veamos cómo se obtiene el cofre vale una vez que eliminamos el completo nos dará protogemas y nos dará libros y en este caso recordemos como es nuevo y el evento se ha cambiado muchas cosas de la 2.1 cuando presentaron este evento probablemente nos den más cosas vale ahí simplemente nos vamos al siguiente y seguimos haciendo lo mismo y por último chicos vamos a ver lo que nos da la tienda vale chicos recuerden que esta tienda que les estoy mostrando es aproximadamente la tienda del evento pasado por lo cual no necesariamente es igual pero bueno es una idea de la que ya podemos saber en teoría ya les mostré en la parte del inicio del vídeo cuando les mostré una pequeña parte cita del streaming de la 2.0 les mostré más o menos en la parte de abajo dice el tipo de objetos o recompensa que nos darán pero más o menos infiero que debe ser más o menos la misma tienda quizás un poco más de protogema quizás un poco más de libros de experiencia etcétera vale pero no se lee deben de ser aproximadamente los mismos que tenemos aquí y obviamente si ya en el caso nosotros cogimos uno probablemente no podamos escoger eso si no escogemos otro de diferente así que bueno chicos esto ha sido por mi parte todo lo de este evento espero les sirva esta guía de buscar tesoros yo soy vir me despido no sé antes de decirles muchísimas gracias por haber venido salen a su preciosa echen muchas ganas de su estudio y no dejen que nadie les diga que no pueden completar su búsqueda del tesoro ni conseguir a su guay nos vemos hasta la próxima chau